En principio, el inicio me imagino de una larga carrera, así que depende de ellos de mantenerse dentro del plantel y de conseguir esa regularidad. Así que nada, nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido. En EBS lo he dicho, lo repito siempre, sin ese compromiso y mientras tengamos 11 estamos bien. Así que igual nos va a faltar alguno, por eso los que han hecho ese esfuerzo de superarse, de los jóvenes, han tenido la oportunidad de estar dentro de los 18, porque 18 profesionales tampoco alcanzan. Así que esos chicos hoy nos han dado una mano y tienen la felicidad de haber debutado y ganando, que es lo más lindo. Tengo que mejorar bastante todavía, he estado casi 7 meses parado, así que nada, voy encontrándome a pocos. Sé que tengo que trabajar mucho, así que nada, lo importante es que el equipo hoy día sumó y seguimos ahí sumando puntos de local. Esperemos que los chicos se recuperen bien en sitos y trabajar bien esta semana para poder ir a sumar puntos allá. Sí, sí, justo vinieron mis hijos a verme hoy día, nada, contento. Es decir, hoy tuve esa motivación. Sí, sí, pero aparte igual uno trata siempre de dar al máximo todo, estando la familia en la tribuna. Víctor, Quinta Amarilla, probablemente no, bueno, no vas a estar contra el día. Sí, lamentable por eso, pero muy contento por lo que se hizo hoy, ¿no? Por el triunfo, sobre un buen rival también, un Aurich que si bien es cierto no ganaba, tampoco perdía. ¿La mayoría de partidos empatan? Claro que sí, si nos ponemos a analizar fríamente es un muy buen cuadro, individualmente tiene muy buenos jugadores, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado adelante. ¿Cuánto crees que pueda afectar el hecho de no contar con Víctor Varta el lunes ante él? No, acá todos los jugadores que pertenecen al plantel están actos y preparados para afrontar cualquier partido que les toque jugarlo. ¿Se fue para siempre el tema del descenso y ahora comienzan a pensar en otras cosas, mejor dicho, como por ejemplo la campaña del año pasado e igualar o quizás superar el tema de las oficinas? No, no, nosotros sabemos que esto es paso a paso, ¿no? Gracias a Dios vamos mejorando, pero todavía falta mucho, así que al final analizaremos y veremos cómo quedamos, ¿no?